Hola familia, bienvenidos a su canal, Salud de Hogar. Te invito a suscribirte, para que estés al tanto, de nuevos videos informativos, acerca de la salud. Comenzamos. Aquí conoceremos 10 maneras para aumentar tus niveles de dopamina, para que nunca sientas depresión o ansiedad de nuevo. La dopamina se puede llamar la neurona mágica, dada la cantidad de procesos que controla. Hay muchas formas de controlar y estimular esta neurona y ayudar a muchas afecciones a partir de la ansiedad, la depresión, el miedo, etc. También hay que recordar que la dopamina no tiene mucho que ver con sentirse feliz u otras cosas por el estilo. Nos ayuda a concentrarnos y mantener a raya la depresión y la ansiedad, a ser realmente productivos y hacer las cosas y tareas cotidianas. A continuación elistaremos 10 maneras de estimular la segregación de dopamina en nuestro cerebro de manera natural. Número 1. Ejercicio. El movimiento físico activa los receptores de dopamina en su cerebro y libera serotonina y endorfinas. Eso te ayuda a alejar los sentimientos de depresión y estrés y nos ayuda a estar realmente concentrados y ser la mejor versión de nosotros mismos. Número 2. Haz una lista de tareas. Su cerebro descarga enormes cantidades de dopamina cada vez que completa algo. No importa lo pequeña que sea la tarea, lo que realmente importa es la finalización, así que haga una lista de las cosas que planea hacer en un día y después de completar cada tarea, márquela en su lista. Número 3. Comer alimentos que estimulen la dopamina. La tirosina es el aminoácido que es el precursor de la dopamina. Los siguientes alimentos son ricos en tirosina. Número 4. Reduce tus lipopolisacáridos. Es una endotoxina que interfiere con su sistema inmunológico y detiene la liberación de dopamina. Los alimentos que protegen el intestino, como el yogur o los probióticos, lo ayudarán a reducir el nivel de lipopolisacáridos y le ayudarán a liberar más dopamina. Número 5. Desintoxicación. La desintoxicación es importante si realmente quiere ayudar a sus niveles de dopamina. Puede ser una desintoxicación con la limpieza de jugos, una gran cantidad de fibra, abstenerse de consumir alimentos fritos para deshacerse de las toxinas en su cuerpo y mantenerlo sano. Número 6. Música edificante. Esto es más efectivo de lo que uno podría pensar. Escuchar música inspiradora provoca momentos emocionales máximos en el cerebro de una persona, y hace que su cerebro se sienta estimulado, lo que hace que se sienta verdaderamente motivado y elevado. Este sentimiento provoca una dopamina bastante significativa. Número 7. Ser creativo. En el momento en que empiezas a ser más creativo, tus niveles de dopamina aumentan. La creatividad no se limita solo a las artes y oficios. Puede ser cualquier cosa, desde cocinar, bailar, diseñar, escribir, etc. La creatividad te da una dopamina alta sin paralelo. Número 8. Positividad. Cuando adoptas activamente un comportamiento positivo y una actitud positiva real, se hacen maravillas con los niveles de dopamina en tu cuerpo. Intenta comenzar una racha ganadora y síguela de cerca y asegúrate de que realmente haces tu mejor esfuerzo y no hagas nada desmotivado. Número 9. Suplementos. Nuestros niveles de dopamina también pueden elevarse tomando suplementos. Se sabe que el ginkgo biloba ayuda a los niveles de dopamina. La curcumina en la cúrcuma es bastante eficaz para elevar los niveles de dopamina en su cerebro. La acetil-L-tirosina es un componente básico de la dopamina, por lo que una dosis saludable de la misma respalda la producción de dopamina en el cerebro. La L-teamina aumenta los neurotransmisores en su cerebro, la dopamina es uno de ellos. El té verde es una fuente rica de esto. Número 10. Yoga y meditación. El yoga y la meditación te hacen sentir bien por dentro, te calman y te ayudan a manejar mejor el estrés. Cuando todo esto sucede, los neurotransmisores en su cerebro se activan y hay enormes vertederos de dopamina. Recuerda que un cerebro sano, es un cuerpo sano. Ya que de ahí parten todas nuestras funciones y es el centro de mando de nuestro cuerpo. Que está conectado por el sistema nervioso central. Cuida de tu cerebro y él sabrá recompensarte. Espero que esta información te haya sido de utilidad, y te veo en la siguiente entrega, aquí, en tu canal Salud de Hogar. En lugar de consejos y tips para una vida de calidad. Si te gustó el video, ayúdame con una manita arriba para poder seguir compartiendo tips en beneficio de nuestra salud. No olvides suscribirte, y los veo en el siguiente familia. Buena vida.